Deje de decirle también que la visita que realizó el gobernador Enrique Alfaro a Puerto Vallarta aseguró que antes de terminar su administración el 5 de diciembre dejará sentadas las bases del proyecto del Puente Federación que une a Puerto Vallarta con Nayarit. Indicó que para ello se reunirá con empresarios del puerto, el gobernador electo Pablo Lemus y autoridades municipales y también de Nayarit. El mandatario señaló que el martes la presidenta Claudia Sheinbaum anunció durante su protesta que retomará este proyecto. La presidenta Sheinbaum va a retomar el proyecto del Puente Federación, lo anunció ayer, platicé ayer con el gobernador de Nayarit, con el doctor Navarro, quedamos de hacer una reunión también en la que invitaremos al gobernador electo Lemus para que ya se vayan poniendo de acuerdo de cómo se van a sumar esfuerzos y poder concretar un pendiente de este sexenio del gobierno federal que era ese puente interestatal y que mucha falta le hace a Puerto Vallarta. Ayer se comprometió el proyecto, platicamos los dos gobernadores y nos vamos a poner listos para arrancarlo lo más pronto posible.